La Real Academia de las Artes de Londres dedica 11 salas al artista y disidente chino Ai Weiwei en una muestra que abarca 22 años de trabajo. Ocho árboles muertos dan la bienvenida al público con la instalación monumental que consiste en troncos de 7 metros de altura que buscan mostrar la unidad territorial de China. En una de las salas que más intrigan al espectador se encuentra una instalación en memoria a las víctimas del devastador terremoto de Sichuan en 2008. El artista contemporáneo transformó 90 toneladas de varilla torcida que compró de manera anónima tras el desastre natural. Las varillas fueron enderezadas una por una y colocadas en una instalación para rendir tributo a los miles de estudiantes que murieron debido a la mala calidad de la construcción de las escuelas. Para demostrar el costo humano, dos enormes paredes blancas contienen los nombres impresos y fechas de nacimiento de cada uno de los estudiantes que falleció. El artista y disidente que estuvo encarcelado en 2011 durante casi tres meses cuenta su propia historia con la creación de cajas de metal que emulan su claustrofóbico encierro. A través de una rendija, se pueden observar pequeñas figuras del artista que estuvo acompañado todo el tiempo de dos guardias chinos en un cuarto sin ventanas. La sala de la Real Academia muestra una mesa de tres patas de la dinastía Qing y jarrones pintados, así como una escultura curvilínea que pretende emular el mapa de China. Ai Weiwei, de 58 años de edad, presenta también un pilar con una mesa que produjo durante su estancia de más de una década en Nueva York. La exposición, que abre este fin de semana, incluye con un enorme candelabro hecho a base de bicicletas que está suspendido del vestíbulo de la Real Academia, de la que el artista es un miembro honorario. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Reino Unido, Notimex.